Himin de BTS tomó por sorpresa a ARMY después de regresar a Instagram. Pero es su físico lo que ha sorprendido a los internautas. Durante los últimos meses, Himin ha llamado la atención por su transformación irreal con su físico. Ya sea por la diferencia que mostraron algunos meses cuando vestía la misma camiseta o cuando estaba fuera de casa, no había duda de que el ídolo había agregado músculo. El 15 de agosto, Himin sorprendió a los fanáticos cuando regresó a Instagram y compartió una foto en su historia. Si bien no mostró su rostro, enfureció a ARMY cuando se mostró una foto de su físico junto con un emoji muscular. Tan pronto como se compartió la foto, muchos agradecieron el hecho de que Himin de BTS había regresado a Instagram. La mayoría de los internautas no podían olvidar lo grande y musculoso que se veía Himin en la foto. Por supuesto, Himin se estaba flexionando, pero el ancho de sus hombros y la forma de su cuerpo hicieron temblar a los internautas. Si eso no fuera suficiente, los internautas también notaron que Himin estaba usando su publicación de Instagram como una forma de promocionar a Suga, ya que fue visto usando una camiseta de Auguste de DDAY. Algo tan entrañable sobre Himin que incluye discretamente a Johnny y en lugares aleatorios sin ninguna razón y sin más explicación. Como siempre, mientras que las actualizaciones de los miembros de BTS causan un colapso entre los internautas, nos sorprende que la publicación de Himin esté llamando la atención por su físico irreal. Puedes leer más sobre la transformación dramática de Himin a continuación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!